Hoy es un programa muy especial. Estamos aplaudiendo porque va a ser para los hipoacúsicos o los sordos el programa, porque Steven Scorch está hecho de coñeta. Yo traduzco, él está hablando, estoy feliz de estar aquí y aquí en este lugar, en Cachicha, que yo amo a todos, los amo, los amo profundamente a todos, de estilo amor, por los poros, por los poros, de estilo amor, saca así, aprieta los poros, por el poro, no, esos son los sobacos, las cosas, esta miércoles, no, esas son las tetas, mejor, ¿cómo estás Steven? Muy bien, ya se estamos volviendo pornográfico, el tema así, la cosa, basta, se acabó. Hoy tenemos a una invitada especial, a la señora Ulda, Ulda Nelly. Ulda Capel, señoras, está hoy con nosotros, bienvenida, Ulda. Ulda, ¿cómo estás Ulda? Bien, ¿y ustedes? Bien, me alegro, me alegro muchísimo, Ulda, de haber estado. A ver Ulda, ¿por qué habías faltado tanto a Cachicha? Te extrañábamos aquí, Ulda. Lo que pasa es que hago tantas cosas, no sabes, trabajo mucho, tengo que ganarme el cuarto. A ver Ulda, pero cuéntame, ¿cuál ha sido esos trabajos que has hecho? Porque tienen que ser bien fuertes para no haber venido. Mira, me la paso en diputados, me la paso haciendo eventos especiales, muchos eventos especiales, tomo Uber, voy y vengo, permanentemente. Oh, a ver, ¿te sientas adelante o atrás de los Uber? Ay, yo no puedo hablar de esas cosas. Mi religión me lo impide. Ay, Hugo, cállate, cállate. No estoy hablando, Ulda. Cállate, cállate. Pero si yo no te digo nada, mi amor, yo te amo. Yo te amo. Ulda, ya, mejor quédate en silencio un ratito, Ulda. Sí, bueno, gracias, chico, por invitarme. Bueno, no, sabes que para nosotros es un honor, Ulda, que compartas con nosotros. Sí, no queríamos que te extrañaras. No. Sí, te extrañábamos mucho, Ulda. Aunque seas tan esporádica, aquí estás. Sí, muy esporádica. Demasiado esporádica. ¿Cómo están? Esto es... ¡Sin Frenos! ¡Qué loco! Hoy es viernes. Hoy, cualquier cosa, evidentemente. Pero fíjate que yo que estuve revisando las redes sociales me quedé sorprendido hoy porque hoy la gente no colocó que era viernes y que el cuerpo lo sabía. Para mí que diciembre lo dejó a ustedes seco en los bolsillos. Ah, pero no hay nadie en la calle. Es impresionante. No hay nadie, increíble. Pero llegué, iba a grabar al del Uber y apúrese porque si no... En dos minutos llegaste. En dos minutos llegaste. En dos minutos, no había gente. Algo que a veces pasas una hora para llegar es cinco minutos. En dos cuadras, sí, exacto. Los huertes van a estar hoy un poquito tristes, deprimidos. Bueno, sí. Claro, poco tráfico. Esperemos que lo que sí están trabajando son los muchachos de ayer, que vinieron ayer, los de Eco Change. ¡Ay, sí! Sí, a la de la mujer violada. Esta que quería... No, bueno, no. Que tenía miedo que la violaran. Que tome un drive para pagar menos y le sale caro en la oscuridad. A las dos de la mañana. Vamos a ver el videito. De ella, bueno. Mientras... Que el pana sea, que sea libre, que me lleve para donde le entiende. ¡Oh, coge! Es la que estaba bebiendo, sí. Estaba entregada a la marca. Entregadísima, Emelie. Sí, realmente. A la marca. O sea, tú querías morderlo tú al tío. Espera. Yo ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué ya, 27 de diciembre, señor. Señores, el pana me dio una vuelta por todas las cabañas. Oye. O sea, él me dio la vuelta y nos metimos por la pulga y qué sé yo. Otro día yo estaba en un bar de por ahí, ¿verdad? Llamo mi Indrae. Gracias. Ajá. El pana llega y desde que yo me monto me dice... Para pagar menos. Tengo problemas. Sí, para pagar menos. Desde que yo me monto me dice, mi aplicación no carga, dime para dónde vamos. Y yo te llevo. Yo, ok, le doy la dirección. El pana no sabía para dónde iba. Llamo el pana y yo. O sea, sin una luz no había nada. Yo digo, mierda. Hasta aquí. Se ve realmente... Estaba hablando recién porque se cortó de golpe. Estábamos hablando de qué bien que se ve el estudio cuando hay muchos invitados. Claro, con mi presencia aquí todo se ve brillo, todo brilla. Aparte de esta belleza, todo lo demás era bello. Sí. Era bello. Hablando de eso, los muchachos, bueno, ayer Emily y Alejandro que estuvieron acá, estaban hablando por una convocatoria que están haciendo. Están juntando juguetes para los chicos de la zona de... No me acuerdo de la zona, pero lo que se sabe es que la gente de ECO chain tiene unas buenas intenciones y que quieren recolectar juguetes. Sí, teníamos un flyer por ahí, no sé si ellos los dejaron ayer, pero bueno, la idea de todo eso es que hay gente buena. Hay gente que hace algo por los demás. Si nosotros podemos hacer algo por los demás, sería ideal. Hay gente que hace demasiadas cosas porque tú viste lo que pasó con las noticias, lo de la muerte del... ¿Del iraquí? Del iraquí. ¡Uy! Terrible. ¡Qué fuerte! Por ahí tengo las imágenes que obviamente no voy a mostrar porque son bien fuertes y la verdad fue que, bueno... A mí a veces yo dudo de que sean imágenes porque a veces trucan imágenes y ponen porque las redes... Bueno, en las redes hay muchas noticias falsas. Sí, sí. Entonces hay que tener cierto cuidado como las que estuvimos viendo de la gente que estaba divertido. Pero si lo tenemos, lo que sucedió, mejor dicho, es que uno de los jerarcas más importantes del régimen iraní, los drones, un drone tiró dos misiles aparentemente y los acabó, los aniquiló. ¿En un aeropuerto? En el aeropuerto de Bagdad. Sí. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿quién es el que maneja ese drone? ¡Qué barro! ¿Desde a dónde lo están manejando? Es increíble. Porque acá tú te pones cerca, acá nosotros lo vemos, lo vemos cuando hacemos, grabamos y miramos y todo, ¿hasta cuándo? Porque ahora la guerra se va a traducir de esa manera. Alguien sentado en un escritorio, sin alma, porque realmente hay que pensar en eso. Yo, qué sé yo. Bueno, fíjate que precisamente era el tema que tocábamos ayer, la religión y la política que es tan complicado y en esta vez se mezcla la religión y la política. Y la política. Yo viví en Arabia Saudita casi un año. A ver, cuéntame cómo era la vivencia en Arabia Saudita. Mira, yo en línea general estoy acostumbrado, como vivo mucho en muchos lados, a no criticar, porque cada cultura es una cultura distinta. Yo aprendí a rezar, aprendí lo que es parte del Corán, Salam Aleikum, Malikus Salam, y veo que la gente es muy creyente. A mí particularmente, todas las religiones tienen un fin común, que es un Dios. Ahora, lo que hacen los hombres con ese Dios es terrible, porque en nombre de ese Dios hay guerras, asesinatos, matan, cada uno con su Dios. Entonces, realmente, en vez de hacer algo que sea lo que Dios predicaba, que era el amor, la paz, evidentemente es todo lo contrario. Precisamente, el 31 de diciembre conocí a un pakistaní que me estuvo hablando de su religión, de los judíos y de cómo conviven ellos. Obviamente no lo hacen, no conviven. Ahora, me quedé sorprendido por el pensamiento frío de ellos, el sentir tan frío de la gente de Arabia, de Pakistán. Pero, ¿sabes qué? Yo que viví ahí, y que ellos están en el 3.000, 1.300, no recuerdo con exactitud, perdón mi brutalidad, pero cuando yo estuve como en el 83, 85, más o menos en esa época. Es muy complicado en Arabia Saudita, porque tú no te puedes mover libremente de un lado al otro. Está todo muy controlado, precisamente por los ataques, etcétera, etcétera. Qué bárbaro. No hay mujeres en la calle. Yo el otro día estaba contando aquí que hay lugares para mujeres. Los buses están divididos por la mitad, atrás van las mujeres, adelante van los hombres. Si tú vas a un supermercado, están divididas una parte para la mujer y otra para los hombres. Es su cultura. Yo jamás la critiqué. Al contrario, te digo, no entré a una mezquita porque no siendo no muslín, no puedes entrar a una mezquita. ¿Qué es no muslín? No musulmán. Si no eres musulmán, está como vedado entrar a una mezquita. ¡Guau! Entonces, sí, hice el ramadán. El ramadán es un mes de ayuno totalmente para que la gente, tantos ricos y pobres, sepan realmente lo que sucede cuando uno no tiene para comer. Entonces, se desayuna muy temprano a la mañana y se cena cuando sale la primera estrella a la noche. Entonces, hay una gran comida. No se toma nada, está todo cerrado. Te digo, es sumamente interesante. A mí, realmente, yo hice muchos amigos, tunecinos. ¿Y aprendiste el idioma? Aprendí algunas palabras. Me fui olvidando con el tiempo. Por eso, Assalamualaikum, Malikussalam, Subhanala, y todo eso. Habibi, Habibi. Sí, eso no sé qué quiere decir. A mis ojos. Ah, ok. Como mi vida. ¿Ah, sí? Eso es como romántico. Habibi. Gracias. Hulda, Habibi. Hulda, Habibi, Hulda. Hulda, Hulda. No puedo hablar. A ver, y hablando de eso mismo, por ahí en las redes circula un video que no sabemos si es real o si es falso. Pero es un video donde está la gente en la calle celebrando la muerte de este hombre iraquí. Así que vamos a ver el video de la gente dándolo todo. ¡Gracias! 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 Pero hay hombres y mujeres Parecen, lo que pasa es que ahora Cualquiera se pone un turbante Se pone una túnica Lo que me sorprende es la cultura latina Tan metida adentro que tiene Dando ahí twerking Pero eso puede ser turco Porque los turcos Los egipcios Bailan un poco más Como Shakira que mueve las caderas Sí, pero eran los glúteos Eso me parece que era muy latina Pero bueno Se ha hecho de todo A mi lo que me llama la atención Es la locura que puede Pasar esto a una guerra Están sentados Atrás de unos escritorios Y resulta que después deciden Toman decisiones Bueno si te diste cuenta Donald Trump mandó a sacar a todos sus gentilizos Toda la gente norteamericana Que estaba en el país Luego de la muerte de este líder Yo soy americano Me nacionalicé Y realmente es un país Que también me ha ayudado muchísimo La medicina Todo lo que tú necesitas Realmente es sumamente interesante No haces colas en los bancos Están digamos desarrollados Pero están desarrollados en algunas cosas Están desarrollados en que no haya hueco Están desarrollados en que las palmeras Estén todas en línea Pero la parte humana Se va perdiendo un poco Entonces no está tan Tan caribe Tan como nosotros acá Claro Somos gente sentimental Esto fíjate Son fríos Deciden un dron Mandan Matan Si hay cuatro personas Es colateral El esto Si yo vi una película No recuerdo el nombre Casualmente Cuando estaba Eran un periodista Estaban en una guerra Lo estaban por Querían Sacaron a dos personas Salvaron a dos personas Y la tenía que secuestrar La secuestraron La pusieron en medio de un carro Y él iba sacando fotos Porque iban a tirar Con un dron Iban a tirar Los iban a matar Para acusar a otra A otra fracción política Yo había visto algo Un reportaje sobre esto Hace muchísimo tiempo Donde decían que Iban a comenzar Las guerras iban a hacer A través de drones Y yo no lo tomé tan en serio Pero era una cosa Realmente tan cierta Que mira como acabó Bueno pero esto Esto en las redes También es muy simpático Porque los venezolanos Que son muy graciosos Que hacen humor De cualquier cosa Dijo Acá se comprueba Que el dron Que fue contra Maduro No lo mandó a Estados Unidos Ay si Total Porque resulta Que hubo un dron Que lanzaron Lanzó algo Supuestamente Una cosita Y hizo Puf Como un petardito Y lo increíble Fue que los guardaespaldas Maduro corrieron Bueno Toda la gente Hay un chiste En Argentina Que es Sobre Perón En la época De Perón Yo soy justicialista Evitista Así que no tengo Un problema En decirlo Pero No soy fanático De ninguna De ningún partido Ni siquiera De ninguna religión Entonces Sale Perón Al balcón Cada vez que sale Al balcón La gente se llena En Plaza de Mayo Como lo puede ver Todo el mundo Y entonces Cuando salía La gente gritaba La vida por Perón La vida por Perón Y la gente Ay Perón Grande La vida por Perón La vida por Perón Entonces Perón agarra Y dice Saca una pluma Y dice Voy a tirar esta pluma Y al que le caiga En la cabeza Dará la vida por mí Si Agarra Perón Tira la pluma Y dice La vida por La vida por La vida por Nadie da la vida por nadie Es cierto Total Entonces hay que Hay que ser cuidadoso Con esas cosas Señores Hoy si me escuchan A mí O me ven jugando yo Yo vine preparado Porque esta gripe Me tiene mal No, bueno Hay que hacerlo Si o si El tema de la gramática Me ha perseguido Ayer y hoy Pero increíblemente Yo soy buenísimo Yo también Y me encanta presumir No, total En serio Yo vivo corrigiendo a la gente Ahora Imagínate que a ti La Real Academia Te corrija Y que sutilmente Elegantemente Te insulte Esto pasó en Twitter Escucha Una chica llamada Bueno Su usuario de Twitter Betty Boo Coloca Hola Real Academia Tengo un dilema Hoy Hablando con mi peor es nada Y de etiqueta el novio Por ahí está la foto Me di cuenta Que puedo decir Que una correa Es negra Pero no Que es marrona ¿Por qué? Estamos discriminando A las marronas Gracias por su atención A lo que la Real Academia Le responde Hay adjetivos De dos terminaciones Como rojo Y roja Amarillo Y amarilla O listo O lista Y otros De una sola terminación Válida para el masculino Y para el femenino Como Marrón Azul O imbécil Imbécila Que terrible No bueno Eso es porque No voy a hablar de Venezuela Porque es Una cosa esta loca De Gente y genta Pene y pena Maduro Los libros Las libras Las libras Pene y la pena Ajá Son cosas totalmente distintas Y ahora con esta Esta moda de la inclusión Eso no es inclusión Yo por más que hable En femenino Diga No sé La mese Y la mesa Porque mese En masculino Ajá Eso no es así La inclusión pasa por Realmente aceptar Al otro como es Total Total Por ahí pasa la excepción Hulda te aceptamos Tal como eres Por eso como no vienes Te aceptamos Te queremos Hulda Aunque hoy seas intangible Intangible Pero mira que bonito Esa foto está reproducida Sí hermosa Hulda Estás hermosísima el día de hoy Sí se puso Hulda está bellísima No sé No me digas nada Me pones roja Cállate Hugo Cállate Hugo No me encojo Por Dios Yo no le puedo hablar nada Se enoja Te quería decir que estabas muy bonita Estabas como para una cabaña Ay no me digas esa cosa Yo no puedo hablar de esa cosa Yo no hago nada de eso Gracias Hugo Destrozada Hulda Te queremos Hulda En serio ¿Sabes qué deberíamos hacer hoy? Es el homenaje a Hulda Capé Deberíamos hasta llamarla el día de hoy ¿No te parece? Sí Pero no puede estar Reocupada Tiene algo en la boca Está masticando chicle Tiene como la boca Parece un travesti hoy No En serio Hulda dime algo Has estado compartiendo mucho con Mía Mía Cepeda No puedo hablar ¿Qué estuviste haciendo Hulda? Tienes la garganta afectada No puedo hablar tampoco Yo de eso no hablo No de eso no hablo de nada Está un santa ella Vamos a beatificar a Hulda Capé Bueno Hablando de eso de violación Y hablando del Uber y todo Tenemos un video de un muchacho Ajá Que cuando venía para acá Hacía ocho meses que estaba Le digo Hola ¿Cómo estás? Y me dice Le digo Te pasó algo extraño Algo divertido No hace falta que sea dramático No te tienen por qué violar Y me dice No, no Miren lo que me pasó Vamos a ver si lo ponemos A ver Pero eso fue donde? ¿Aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo Sí Y debe estar el videíto Dando vuelta por ahí Ajá Pero igualito A ver Entonces era Pues tú estabas recién llegado aquí ¿no? No Esto fue Ahora cuando Cuando veníamos para acá Te digo Sí me costó Ahora Grabarlo Porque como se hizo tan rápido Ajá Resulta que este Venía corriendo Venía Llegamos en tres minutos Qué maravilla Así que por suerte van a tener un video Si lo vemos Dentro de un ratito Un video que es muy corto Ajá Porque si no yo me estaba acá Ya me quería bajar Yo estoy feliz Yo pido que Ojalá todos los días Santo Domingo sea así Este es el Santo Domingo Que me encanta señores Bueno entonces Hay que poner dron Y empezar a tirar En la En la En la cola Como se llama En los tapones Y abrir los tapones Hay que empezar a comprar dron Y hacer desaparecer gente Ay Dios mío Este no Lo de los A mí lo que me preocupa En serio Hablando un poquitito Y cuando uno habla De los De los drones Como de la seguridad Es este ¿Quién es el que maneja eso? ¿Cómo duerme a la noche? Porque cuando estás peleando Frente a frente Y tú tienes a tu enemigo Enfrente Por ejemplo Te vienen a saltar Te vienen a saltar Y entonces En ese momento Tú te defiendes Y hay como una pelea Y tú matas a alguien Me supongo Debe ser muy difícil Pero hay un motivo Hay un por qué Entonces tú te estás defendiendo O defiendes a tu hijo O defiendes a tu familia Entonces ahí está bien Pero ir con un arma De pronto a otro territorio Hay que ser muy frío Hay que ser muy frío Yo me voy ahora A Angola Y yo agarro un congolés Y pum Le pego un tiro Porque yo vengo En nombre de no sé qué miércoles Pucha Por eso terminan casi todos locos Pero los jefes Los que deciden Mandar a esa gente Los que deciden hacer Yo no sé Porque todo es en pos de la libertad Alguien puede decir Bueno, si esto no pasara Como en Venezuela Que están pidiendo Que lleguen los marines Se pedía que llegue gente Yo prefiero que sean Los mismos habitantes Que salgan a pelear Y consigan la libertad Porque se va a morir Tanta gente Como ha pasado En esos países De allá Del otro lado del charco Son muertos Tanta gente Han morido Sí, la real académica Invecio Han morido Tantos homos Me dicen que están en el video Moridos ¿Viste lo que dicen? Y aquí estoy nuevamente En Uber Transpirando el calor De acá de Dominicana Es terrible Estoy con un amigo De Uber Que me está llevando A Cachicha Al estudio Para hacer el programa Cuéntame ¿Cómo te llamas? Alberto Cosas me han pasado Por ejemplo Cuando yo tenía Apenas tres meses Que comencé a hacer Uber Me aborvé a dos jóvenes Ahí en la avenida México Con Duarte A la izquierda Y yo los fui a llevar Al sector Luperón A la serie norte Cuando se fueron a desmontar Me sacaron una pistola Y un cuchillo Y me quitaron todo O sea, me quitaron Le pedí que no se llevara la cartera Porque como que al fin y al cabo No iban a hacer nada con eso Entonces sí Me dejaron la cartera Pero se llevaron el dinero Se llevaron el celular Tú sabes Entonces comenzar de nuevo Wow Te hago una pregunta Ahora No hay una seguridad Porque nosotros los pasajeros Tenemos nombre Todo ahí Sí, lo que pasa Es que los delincuentes Que se dedican a eso Hacen cuenta falsa Te hacen una cuenta falsa Para hacer su fechoría Y luego lo cancelan O sea, que Realmente por ese lado No hay ningún problema Porque cuando Yo abordo a un pasajero En mi casa En el caso mío personal Yo me doy cuenta Que yo soy Aparte de su chofer Soy su seguridad Trato de llevarlo con bien Hasta el destino donde va Ah, ok Un saludo para Sin Frenos Estamos llegando acá a Cachicha Que saludo para mi gente De Sin Frenos Cachicha Te quiero mucho Chao, chao, chao Nos vemos Bye, bye Yo también te quiero mucho Ahora Viste Como hacen cuentas falsas Así como la que Increíble Para mí Que la que bailaba Era falsa Trucha Que no es el trucho Que bueno está el trucho La pampara Tenía la pampara encendida Sí, me encanta Sabes que el otro día Estaba visitando a mí En el estudio Y toca la pampara Y yo Se me prendió el demonio Ridículo Tenía que enfocarte ¿Te enfocaron? Sí Cuando yo me veo Hago así Y veo el monitor Y digo Qué ridículo Qué viejo de mierda Moviendo las cosas Pero está sumamente divertido Queremos ese video Para hacerlo viral Aquí en Cachicha No, está Pero está sumamente divertido Ahora hablando de eso Qué bárbaro O sea Me sorprende Que aquí en Santo Domingo La delincuencia Se está incrementando tanto Bueno Es un tema Bueno Sí, es un tema Muy difícil Pues yo puedo decir Que también hay mucha gente Que viene de afuera Cuando se llena de gente Hay menos trabajo Para los locales Empezamos con Haití Con Venezuela Con Argentina Con nosotros Que ocupamos lugares Cuando uno viene Ocupa un lugar Y ese lugar Podría ser ocupado Por otra persona Hay que ver si la otra persona Lo quiere ocupar Porque también Hay gente que no quiere hacer las cosas Nunca ha hecho Quizá el trabajo Que están haciendo Los inmigrantes Sí, no, bueno Pero Y que ni en planes Lo han tenido Es complicado Y cuando Si hay alguna crisis económica Y bueno Ahora está el consumismo Que me parece Que se están perdiendo los valores Por eso cuando vinieron ayer Los chicos O estos mismos chicos de Uber Ajá El Pingüe Y Moisés Que vienen acá Y que tú los ves Que son sanos Vos decís Bueno Los buenos somos más Sí Quiere decir Que hay más gente buena Que mala Usted que está ahí Que está trabajando Que se rompe Y se pelea Hay mujeres Que son padres y madres Al mismo tiempo Son más Somos más los buenos Que los malos Lo que pasa es que los malos Hacen mucho más ruido Sí, claro ¿Te parece que vayamos a una pausa? Vamos a una pausa comercial Porque tenemos una llamada Yo sigo aquí Haciendo un trabajito Con un lacapel Con un lacapel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!